La lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal. Se conocieron ayer las tres primeras posiciones de cada circunscripción. Dijo que este proceso se cierra hasta febrero. Justino Artíz, Justino, perdón, Justino Arriaga quiere ser diputado federal por la vía plurinominal. En lo que a él concierne, dijo el alcalde Salmantino, que muy probablemente se estaría registrando el próximo 28 de febrero, una vez que se defina quién estará en la nueva lista. Esta es una decisión del Comité Nacional del PAN. Se siente seguro el alcalde Arriaga. Estas son sus palabras. Estamos hablando de que a finales del mes de febrero, y bueno, pues estamos todavía valorando esa posibilidad. ¿Todavía no se define entonces? ¿Usted todavía no queda poder? No, hay una invitación de parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que el que se quiera registrar lo haga en una serie de entrevistas en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudad de México. en este mes, y bueno, ellos estarán valorando, la comisión permanente estará valorando quiénes cumplen esos perfiles que el partido estará realizando. ¿Y usted estará inscribiendo? Muy probablemente sí estaremos ahí registrando. ¿Y cuánto se podría definir? El 28 de febrero. ¿Ese día está en la lista definitiva? Sí. ¿Y ahí espera ver? Bueno, ahora sí que no depende de una la decisión, nosotros estamos trabajando para poder aparecer ahí.